Los saluda Carlos Parra Dozán, director del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Nos unimos a la rendición de cuentas del sector educativo para mostrar algunos de los resultados del desempeño obtenido en el año 2021. En este sentido, lo que les quiero primero comentar es cómo el INSI ha asesorado 87 entidades del Estado para hacer accesibles sus páginas web para que sus contenidos, los 2 millones de colombianos, también los podamos disfrutar, que podamos entender, que podamos realizar los servicios que se hacen en línea. Les recuerdo que la resolución 1519 entra en vigencia a partir del próximo año y las páginas deberán ser accesibles para garantizar el derecho, los servicios y que las personas ciegas también podamos disfrutar de ellos. Lo segundo que les quiero comentar es cómo el INSI asesoró 15 entidades territoriales durante este año para garantizar la educación inclusiva para las personas con discapacidad visual, entre ciegos y baja visión. Y el tercer aspecto son los 8 cursos virtuales que realizamos durante este año con dos cohortes, una en el primer semestre y la segunda actualmente en el segundo, que sumado a los dos tuvimos más de mil personas inscritas en cursos para la educación de personas ciegas, cursos de braille, cursos de tecnología para ciegos. En fin, creo que ha sido un muy buen año, pese al aislamiento preventivo, también hemos trabajado en la virtualidad y en la alternancia. Muchas gracias desde el INSI.